Muchas gracias. De nada. Es que... no, no hay barras por aquí. Bueno, sí, está... está el Crazy Willis subiendo por la carretera, está... No, decía cobertura en el móvil. Ya lo sabía. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias. No sabía lo que era investigar. Estudio... plantas. ¿Estudias plantas? Sí.